Me gustaría compartir contigo una característica humana bastante peculiar. Probablemente la hayas visto en gente de tu entorno y es probable que te llame muchísimo la atención. Lo que pasa es que cuando la sufres tú, no la reconoces. Por eso es bueno que la entiendas bien, para que en el momento en donde te suceda a ti, pues que sepas advertir que eso está pasando y sepas reaccionar de la mejor manera posible ante esa situación. Me refiero a aquellas situaciones concretas en las cuales observas que una persona está pasando por una situación dramática, quizás abusos o maltratos o una situación muy mala. Por ejemplo, a nivel de pareja, cuando la relación es tremendísimamente mala y tú desde fuera dices cómo es posible que aguante tanto cómo le trata o cómo la trata, yo en su caso no aguantaría eso que le está pasando, ni siquiera un segundo me marcharía. Otras situaciones suceden a nivel laboral, cuando hay un claro abuso o una explotación. O incluso también a nivel de amigos o compañeros, cuando ves que una de las partes abusa o maltrata mucho psicológicamente a la otra o la somete a unas situaciones muy desagradables. Pero la gente aguanta esas situaciones, la gente no se marcha de eso. La razón concreta de estos comportamientos de aguantar o soportar situaciones insalvables La podemos ver con la parábola de la rana hervida. Quizás la conozcas, si no la conoces te la comento ahora. Comienza con una pregunta y la pregunta que te formulo a ti ahora es ¿Qué tendrías que hacer para hervir una rana? Lo primero es calentar una olla y ponerla a hervir, pero si tú tiras una rana viva en una olla hirviendo, la rana inmediatamente cuando se escalda, salta y escapa de la olla. Entonces te resulta difícil. Otra opción es meter a la rana en una olla con agua fría, ponerle fuego suavecito debajo y vas a ver que si haces esto, la rana empieza a notar que el agua se calienta un poquito, que se vuelve templada, pero la rana sigue nadando ahí dentro del agua. Conforme va aumentando la temperatura del agua, la rana sigue nadando. Cuando el agua ya está bastante caliente, lo que hace la rana es que se adormece, esa tonta, esa modorra. Si sigue subiendo un poquito el agua, la rana deja de nadar, pero se queda ahí dentro y si ya el agua comienza a hervir, la rana permanece inmóvil. Entonces en ese momento tienes una rana dentro de una olla con agua hirviendo. Lo que significa esta metáfora, esta comparación, es que la gente si la metes de repente en situaciones insalvables, en situaciones muy agresivas, tiende a saltar de ellas. Por eso cuando ves una situación desde fuera, una situación como esta, de abusos, de maltratos, de relaciones de pareja o de amistad o de trabajo, tremendísimamente malas, cuando lo ves desde fuera dices, ¿cómo es posible que aguante esto? Yo para nada aguantaría todo lo que esta persona está aguantando. Y tiendes incluso a etiquetar a esa persona. Es tonta, es imbécil, no se da cuenta, está loca, ¿cómo no se da cuenta de esto? La realidad probablemente que ha sucedido en esa persona en concreto, o que a lo mejor te está pasando a ti en tu situación, es que el agua ha ido hirviendo poquito a poco. Es decir, inicialmente estaba fría, se fue calentando progresivamente, hasta llegar a la situación actual. Lo que sucede con las personas cuando nos metemos en situaciones muy malas, pero que han llegado a ser malas de una manera muy progresiva, es que nunca encontramos el momento de salir, siempre lo justificamos, el mantenernos dentro. Cuando el cambio es muy progresivo, muy poco a poco, la situación de hoy es muy parecida a la situación de hace dos semanas. Entonces, si nosotros hemos aguantado hace dos semanas, ¿por qué no vamos a aguantar hoy? Existe como una excusa psicológica de, si hace dos semanas aguantabas, lo de ahora lo tienes que aguantar. Lo de ahora, al fin y al cabo, es algo muy poquito diferente, ha cambiado muy poco. La realidad es que si este cambio es de dos semanas, lo mantienes a lo largo de seis meses, de un año, de dos años o de cinco años, te metes ya en una situación muy aversiva, muy agresiva. Y probablemente, si han sido suficientemente progresivos y paulatinos, no hayas advertido este cambio y te estés dentro de una situación que es tremendamente agresiva para ti. Por eso, cuando una persona viene a consulta, a la consulta de psicología, y es capaz de ver cómo su agua está hirviendo, es más fácil para esa persona darse cuenta de ello, percibirlo y salir de esa situación. Lo curioso, cuando hemos en consulta llevado este tipo de casos, es que cuando la persona sale de ellos, sale feliz, contenta, satisfecha, por motivación propia, y cuando está afuera, nos dice, madre mía, lo que he aguantado, cómo ha sido posible que yo haya aguantado tanto, haya sufrido tanto, haya recibido tantos maltratos y no me haya dado cuenta como para salir antes. La realidad es que la manera de pensar humana a veces requiere y necesita de un ente externo, que a veces es un familiar, un amigo, a veces es un psicólogo o una psicóloga, para ayudarte a salir de esas ollas de agua hirviendo. Entonces, si tú necesitas una ayuda, alguien que te eche una mano, y tu círculo más cercano ves que no es suficiente, los profesionales de la psicología estamos preparados y formados para poderte ayudar. En mi caso, puedes acudir a mi consulta si visitas miconsulta.es, a través de la página web miconsulta.es tienes los datos de contacto, estamos en Valencia, y a través de Skype, para terapia online, y será un gusto conocer más en profundidad tu caso y poder ayudarte. Contacta con nosotros a través de miconsulta.es. Hasta luego.